¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, Real Madrid no pudo con el Málaga y perdió 3 a 2. Aquí el primero lo va a marcar de esta manera, Isco. Al minuto 48 del compromiso aparece Isco, el número 22 recibe un pase de Joaquín. Casillas no lo puede creer mirándolo desde la banca de suplentes. Ahí está el buen derechazo de Isco y el 1 a 0. Y en esta jugada el conjunto de... Aquí el Real lo va a tener con Cristiano Ronaldo, envía el centro. El golpe de cabeza le queda a Benzema y Sergio Sánchez en contra. Va a anotar el autobol en favor del Real Madrid. Al minuto 64 aparece Sergio Sánchez para vencer a su propio portero Willy Caballero. Y establecer el empate, el 1 a 1 para el conjunto del Real Madrid. Pero al minuto 71 va a aparecer la gran figura del compromiso, el paraguayo Roque Santa Cruz. Anota de esta manera, vence al portero Adán. El paraguayo Roque Santa Cruz, el ex Betis, aparece para decretar el 2 a 1 en favor del Málaga. Y en esta jugada, otra vez Joaquín. Minuto 75 ya lo vio destapado a Roque Santa Cruz. Le pega y el gol. Al primer palo del portero Adán. Anota el 3 a 1. Ahí está el lamento del arquero del Real Madrid. El pase de Joaquín y la definición de Roque Santa Cruz en el 3 a 1. Y en esta acción, el conjunto del Real Madrid lo va a tener. El pase para Benzema. Y el descuento final para el conjunto del Real Madrid. Al minuto 81 aparece Benzema. Y está Casillas desde la banca de suplentes sufriéndolo. Benzema vence a Willy Caballero. El lamento de Mourinho al final fue triunfo del Málaga por 3 a 2.